¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Estefanny Jordán. Estefanny Jordán. ¿Y su nombre cómo es? Estamos en el Espíritu Santo. Estefanny, cuida para las personas este milagro que está aquí, porque es un milagro ella está con este bebecito en los brazos aquí delante de ustedes. Usted no podría tener intención, usted no podría embarazarse. Tenía un año y cuatro meses tratando de conseguir ser mi familia y no podía. Había ido en el ginecólogo y todo lo demás. Me había dicho que yo estaba todo bien y lo que proseguía era que mi esposo y yo teníamos que hacer los exámenes para ver qué estaba pasando. No tuvimos la oportunidad gracias a Dios hacernos los exámenes porque fui invitada un sábado de cuarentena por mi hermana y llegué aquí diciendo a Dios todo lo que sentía. Diciéndole que no se olvidara de mí porque yo quería ser mamá porque era lo último que bueno, lo que me faltaba por realizar. Y al mes siguiente me hice la prueba de embarazo y aquí está mi bebé. bueno, luego de eso a los ocho meses que tenía mi bebé me hizo un examen que se llama un examen estructural donde al bebé se le hace todo el estudio de su huesito todo lo del bebé. En ese tiempo al bebé le dieron un diagnóstico de que traía una ventriculomegalia en su cabecita y eso es más o menos como si fuera un hidrocefaya. yo llegué nuevamente invitada por mi hermana y con el propósito de la botella de forma de cruz yo me yo llegué le pedí a Dios de que por favor mi hijo no viera con esto porque era algo muy difícil para mí como toda mamá no quiere nada malo para su hijo y vine con ese propósito me tomé la botella mi embarazo a Puerto Rico de ese momento me llevaron me tuvieron que ya pasar especialista para que evaluaran la situación de mi hijo y bueno me tomé esta semana que vine me tomé el agua de la botella y yo dije Dios yo no voy a permitir que mi hijo venga así porque no no creo que tú me hiciste esta rendición para que viniera mal y así fue los exámenes que siguieron como el especialista arrugaron de que el bebé venía normalmente como un bebé no tenía ningún problema en la cabeza las medidas que me había dicho el doctor anterior esto no era correcto y que me fuera para mi casa tranquila porque miro le iba a venir también la verdad no fue un error de las medidas porque en el primer examen aparecía ya la diferencia ¿verdad? según milagro según milagro pues primero que no por qué iba a hacer según el problema pero no para el traje no porque cuando fui para ganar fue con los personas que pasó ok después de ese milagro todo iba bien a la semana 40 que ya es donde tiene que nacer el bebé yo soy un ginecólogo y todo estaba bien pero sí tenía una normalidad de que las últimas semanas de mi embarazo me comencé a hinchar obviamente mis pies el cuerpo o sea prácticamente era algo anormal y mi ginecólogo me dijo esto este día me tomo la presión y la presión la tenía 170 sobre 90 y me mandó una referencia directamente para el hospital porque me tenía que hospitalizar la gente porque era lo que tenía podía ser una reemplaza yo no sé yo no sabía el grado de que era una referencia ni nada de eso yo simplemente me fui al hospital y dije bueno Dios te entrego mi vida la de mi hijo y que todo salga bien cuando llegué a ello los doctores no creían que yo tenía la presión de ese grado ya había bajado pero estaba alta todavía y ahí toman la decisión de que bueno me hospitalizan todo lo demás junto del proceso me induce el parto pero ya cuando llego salga arriba me dicen que yo soy una paciente de alta riesgo o sea la vida mía y la de mi hijo estaba corriendo peligro bueno yo bueno señor tú tienes el control yo todo el trayecto de lo que como le digo el proceso de el proceso ya no yo estoy bien yo simplemente quiero que el bebé salga porque los dolores son dios mío entonces a las 12 del mediodía tomo la decisión de hacerme la cesárea una cesárea de buceación porque mi presión está superata y el bebé también estaba catipálico al momento de que me hacen la cesárea y todo lo demás mi hemoglobina fue muy baja durante todo el embarazo les puedo decir que cuando estaba en la sala de operación sentían que estaba pero no estaba desde nació a mí me estuvieron nuevamente a UCI donde he apoyado los intensivos de tricia el bebé yo lo roto desde durante tres días y por qué no vi el tercer día porque me trasladaron a la tractística porque me comprometió la frecuencia severa que tenía los riñones me tuvieron que poner las pistas de sangre mi mis doctores no se explicaban cómo yo me paré el día siguiente que toda mujer se tiene que parar hace su aseo todo lo demás yo me paré con una hemoglobina de 6 que yo no sabía que tenía mis doctores cuando llegaron a la tarde me preguntan ¿usted ya fue al baño? ¿se van a otro? ¿sí? yo me lo mire ¿por qué? ¿usted cómo se paró? mi doctor me paré normal entonces no se marió se cayó le provocaron a la enfermera no ya fue bien también ¿no? ¿no? yo un pequeño detalle en este momento para que todos entendan que todo esto no fue una coincidencia nosotros estábamos en oración ella mantenía contacto directo con mi esposa que siempre estaba dependiendo porque yo estoy aquí en una de las de la iglesia mi esposa estaba desateando con ella que a veces hasta por la madrugada había días que ella lloraba porque hablando así parece muy fácil pero había días que ustedes se desesperó ah quiero ver mi hijo ¿dónde está? que era la cosa toda y mi esposa nosotros enviamos oración palabras y determinando y todo un día me acuerdo bien que hicimos una oración mi esposa le envió un mensaje un mensaje determinando usted va a salir de aquella situación ¿cómo fue eso? correcto cuando estaba todavía en el hospital acá yo no tenía contacto con nadie porque no necesitaba un tema de ver el teléfono aquí pero yo tuve la oportunidad de tener uno de ustedes y de la señora Vanessa por medio de mi hermana y comenzamos en oración cuando me trasladaron para la clínica que ya tenía que ver como un estrólogo porque comprometió mis riñones tenía una platinina de 3.8 y a mi bebé bueno lo vi hasta el lunes que solamente lo vi una hora y me dicen que me trasladaron para clasificar y que mi bebé se lo van a dar a mi mamá o sea a mí se me vinieron tantas cosas a la cabeza no voy a salir Dios mío me voy a ir no sé y me la puso una hora Dios mío ahí fue donde tuve contacto con la señora Vanessa y ella ustedes vuelven para mí Dios mío como un salvavidad porque de una mera llorar y mi presión 170 160 no bajaba y una noche la señora Vanessa me dice no con Estefanía tienes que entregarle todo a Dios de una oración y decir que tú vas a salir ahí y no está mi mamá no y entonces me querían dejar cuando llegué al hospital me pregunté a los chicos que me dicen los doctores que teníamos que hacernos más exámenes y de ser posible una biopsia o sea el grado de la biopsia no quería llegar en oración con el pastor y la señora Vanessa y mi familia todo gracias a Dios que el día jueves el doctor me dice no estás bien estás bajando la creatinina te vas para tu casa y no te vamos a hacer la biopsia y cómo se siente ahora y toda la distancia como me siento siempre en ese fin nunca tuve algún malestar no por la cabeza nada porque era una guerra espiritual es como si los espíritus actuando en el cuerpo de ella aparecieron problemas pero ella se sentía bien como si no tuviese nada porque de verdad no tenía nada tenía problema espiritual no quería que este vecino naciera no quería que ella estuviese viva posiblemente estaba alguien trabajando negativamente contra ella hay gente que no entiende esto y es verdad pero para amor y gloria de nuestro Dios después de un proceso largo ahí de oración perseverancia y toma del agua y ora y traga la foto y llama y envía audio de oración para amor y gloria de nuestro Dios aquí está la madre viva bien con su bebécito perfecto perfecto aún me encuentro en observación por mi doctor por el tema de los millones pero yo sé que esta semana que tengo que hacerme unos estamentos para llevar los temas es el mes de septiembre yo sé que es un mal distrito que está ahí porque yo sé que Dios no la deja que la obra de Dios les completa que se siente bien usted todo él desde que nació fue un bebé sano él fue directamente el niño sano no tiene nada de lo que habían dicho los diófricos que habían dicho los doctores que tenía en la cabecina gracias a Dios no está él fue visto completamente sano que tuvo el reno tuyo gracias a Dios y yo que Dios me dio si era así yo había sido algo más duro para mí pero lo que le digo es que la fe cuando uno quiere algo y lo pide con fe siempre se da porque ella llega aquí pidiéndole eso me lo dijo yo llega aquí pidiéndole a Dios que no me traía mi hijo mal también llegó y ahí en el hospital Dios mío si era posible yo me arrodillaba y le decía Dios mío no me lleves porque yo quiero ver a mi hijo crecer y aquí estoy porque lo pide con el corazón lo pide con fe y queremos no hay nadie por ti para Dios nada amén gente de aplauso para Dios y eso me dice por favor y eso ahí está una palabra de que lado de perseverancia de votos de oración porque la hermana estaba aquí y haciendo votos por ella colocando las ofrendas en el altar entonces cuando pedimos a ustedes para tocar para llevar para traer la ofrenda traer la foto llevar el aceite es una lucha espiritual más que transformó vidas y este bebecito va a crecer sano normal y nunca entenderá las que pasó esta guerra solo después de grande que podrá saber de las informaciones mas tendrá la vida bien porque algo no solo la fe amén gracias a Dios que Dios también diga gracias a Dios